Tu juegas a quererme Yo juego a que te creas que te quiero Buscando una coartada Me das una pasión que yo no espero Y no me importa nada Tu juegas a engañarme Yo juego a que te creas que te creo Escucho tus bobadas Acerca del amor y del deseo Y no me importa nada Nada Que rías o que sueñes Que digas o que hagas Y no me importa nada Por mucho que me empeñe Estoy jugando y no me importa nada Tú juegas a tenerme Yo juego a que te creas que me tienes Serena y confiada Invento las palabras que te hieren Y no me importa nada Tú juegas a olvidarme Yo juego a que te creas que me importa Conozco la jugada Conozco la jugada Sé manejarme en las distancias cortas Y no me importa nada Nada Que rías o que sueñes Que digas o que hagas Y no me importa nada Por mucho que me empeñe Que digas o que hagas Y no me importa nada Y no me importa nada Que rías o que sueñes Que digas o que hagas Y no me importa nada Y no me importa nada Que tomes o que dejes Que vengas o que vayas Y no me importa nada Que subas o que bajes Que entres o que salgas Y no me importa nada 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 Y no me importa nada